Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada octava Episodio noveno Bienvenidos al circo Detrás de la puerta Está aquel circo fantástico Con criaturas insospechadas y extrañas Sin embargo Todo realmente depende Del punto de vista Cuando era niño Acostumbraba viajar con mis primos En el auto de mi abuelo Íbamos en la parte de atrás Era un Chevrolet verde de esos grandes petroleros Que se mecen como una cama matrimonial Cuando apretan el acelerador Ya no se han vuelto a ser este tipo de autos Cuando pasábamos cerca del circo gitano Que al igual que las setas Acostumbraba a florecer todos los inviernos Siempre sobre el mismo sitio Heriazo Mis tíos nos decían Que nos agacháramos Que no nos asomáramos Por la ventana Que el circo de los gitanos Allí estaba Y nos podían robar Todos los primos Nos agachábamos en ese punto Y nos moríamos de la risa Debo decir que En ese tiempo Los circos eran muy diferentes A los circos actuales Aquellos circos eran descarnados Y crueles La gente Pagaba por ver Todo tipo de seres Deformes Y fenómenos Si alguien nacía Con una deformación espectacular Se consideraba seguro Que esa persona Tendría su porvenir Asegurado Trabajando en un circo Ya que había Muchísima gente morbosa Dispuesta a pagar Por ver aquellos caprichos De la naturaleza Que lejos de parecer horribles A mí me parecían Asombrosos Fascinantes Extrañamente hermosos Así era Como los circos Estaban llenos de gigantes Mujeres con barba Enanos Obesos mórbidos Trapecistas Trapecistas mancos Gemelos Que compartían Un mismo cuerpo Ángeles albinos Etcétera Era extraño Pero aquellos fenómenos De feria Lucían Muy naturales Quiero decir con ello Que cumplían Su trabajo Rutinario De exhibirse al público Como cualquier otra Actividad profesional Diría que había algunos Que se mostraban Casi con orgullo De niños Nos acercábamos A ellos Con temor Ellos eran como Los héroes De nuestra infancia Y les pedíamos Autógrafos Aún conservo Con cariño Estas fotos Que me tomé Con la mujer con barba El hombre de dos cabezas Y el gigante manco En todas ellas Mis primos Lucen sonrientes Y los fenómenos Lucen pretéritos Eternos Orgullosos Como Como estatuas De la isla de Pascua Como Como tallados En ébano Como dioses Misteriosos De la prehistoria De la humanidad Si Bueno Un día leí Una noticia Cerca de una niña Que nació con seis brazos En Benarés En la India Los médicos Ofrecieron a la familia Operar gratuitamente A la niña Pero la familia Se rehusó Profundamente ofendida Rotundamente Se negaron Ante tal sacrilegio Argumentando Que la niña Era una diosa Esta noticia Me hizo pensar Reflexionar más Acerca De lo que Las sociedades Mal llamadas Primitivas Vieron En estos fenómenos Que Bueno Ellos los tomaban Como Regalos de la naturaleza Muchas veces Fueron considerados Oráculos del cielo O encarnaciones De la divinidad Y de la buena fortuna Por cierto Sus familias Como La misma familia De la India De esta noticia Lejos de esconderlos Y avergonzarse De su hijo O hija Se sentían Elegidos Señalados Orgullosos Honrados Por la divinidad Por haberlos tenido En nuestro tiempo Ser diferente En esa manera Es tomado Como una desgracia Los chicos Y chicas diferentes Se esconden O Si tienen La mala suerte De entrar En un círculo social Reciben apodos Crueles En la escuela Son objetos De burla Permanente De hostigamiento Acoso Incluso Intimidación La última vez Que fui al circo Yo ya era Un muchacho Descubrí Que el gigante No era tan alto Como parecía Y sospeché Que la mujer Con barba Se pintaba La barba En la cara Sin embargo Esto no me desencantó En absoluto Comprendí Que cuando uno Es niño Uno ve las cosas Más grandes E intensas De lo que son La viva Imaginación infantil Funciona como un Vidrio de aumento Que todo Lo magnifica Al finalizar Los espectáculos Decidí pedir Permiso Para conversar Con cada uno De los héroes De mi infancia Descubrí con cariño Que la mujer Con barba Había sido Una chica Que nunca Le gustaron Las muñecas Y que jugaba Al fútbol Le gustaba El colo-colo Y que tenía Una fuerza Excepcional En los brazos En el colegio Le decían La marimacho Un día Ella se aburrió De ser objeto De risas Y apodos Y así fue Como abandonó La escuela Incluso su familia Para entrar En el circo Algunas se hacen monjas Me dijo Yo me hice famosa Terminó riendo Me despedí de ella Con un apretado abrazo Que casi me deja Sin aliento En la siguiente carpa Pasé a visitar Al ángel Recuerdo Que cuando era niño Yo creía Que de verdad Era un ángel Que había perdido Su dirección O que había caído Sospechosamente Del cielo Y que había sido Atrapado Por los gitanos Del circo Esto explicaba Por qué al final De cada una De sus funciones Se atrevía A dar unos pasos De flamenco Y parecía No sé Un ave del paraíso Un ave blanca Emperifollada Hasta el día De hoy Recuerdo Haber dibujado Una y otra vez Ese espectáculo En mis cuadernos De primaria El ángel Resultó ser una mujer Una mujer albina Estaba ya ciega Y sus pestañas Eran tan largas Gruesas y blancas Como la lana Seguía siendo Tan hermosa Para mí Sus alas Eran de papel maché Por supuesto Pero eso era Solo un detalle Que no hacía otra cosa Que aumentar su encanto Su inocencia Su ternura Le dije Le dije que ella Era muy bella Para mí Ella sonrió Tímidamente Me dijo Que en su niñez No había nada Que odiara más Que llamar la atención Pero estaba frita Ya que todos En el pueblo La apodaban La oveja A causa De su pelo blanco Sus vellones De pelo blanco Y la nudo Un buen día Ella se cansó Se cansó De los apodos De las risas Los lentes oscuros Se cansó De esconderse De los ojos De los curiosos Impertinentes Y lo que más Le dolió Es que se cansó De esconderse Del mismísimo sol Fue por eso Que cuando su madre La llevó Al circo nocturno Ella vio En ese momento La epifanía La oportunidad De ser aceptada Y brillar Como el ángel Que siempre había sido Siempre se había sentido Excomulgada De la raza humana Por sus características Y al despedirse Bueno Ella me regaló Un pequeño calendario Con un angelito Al reverso Para que lo pusiera En mi belletera Y no me olvidara De ella En la tercera carpa Estaba El hombre De dos cabezas Que solo tenía una La segunda cabeza Parecía ser La capucha De su jugón Que colgaba Como una máscara Desinflada Pero por alguna razón Que ignoro Recuerdo que todos Mis primos Incluidos Veíamos claramente Dos cabezas Pero al fin y al cabo Y a estas alturas Del partido El hecho Se había vuelto Francamente irrelevante Porque el hombre De dos cabezas Resultó ser un chico Que siempre recibió Apodos en la escuela Era el tipo de niño Que no salía A recreo Porque prefería Quedarse en la sala De clases Leyendo algún libro Era más fácil Ser amigo De los libros Que de las personas Tan impredecibles Y a veces Maledicentes Claro Era tilidado De raro De nerd De cuatro ojos A causa de sus anteojos Y finalmente Le llamaron Juan dos cabezas ¿Qué les parece? Porque su cabeza Era enorme Claro Tal vez tenía Macrocefalia Hidrocefalia No lo sé Por supuesto Por supuesto Obviamente Era diferente A los demás El resto De la historia Ustedes lo pueden imaginar Un día Juan entró al circo Como espectador Y terminó en el mismo Como espectáculo La cuarta carpa Era la más grande Y por supuesto La más grande De todas Y estaba habitada Por el gigante Que era un hombre De verdad Muy alto Eso es cierto Pero en ningún caso Era un gigante Claro que cuando niño Yo lo veía enorme Colosal Tanto que me daba miedo Ahora simplemente Me encontraba sentado Frente a un hombre Sencillamente Muy alto El amable gigante Acostumbraba A sentarse Sobre una tabla De planchar Había muchas botellas De alcohol En su camerino Me temo Que nuestro querido amigo Era un poco Afecto a la bebida Por lo que pasaba La mayor parte Del tiempo Discutiendo Con amigos Imaginarios También Me fijé Que había Muchos matamoscas Sobre la mesa Con los cuales Mataba moscas Imaginarias Que supongo Que representaban A sus enemigos Imaginarios Viéndome a mí mismo Tan cerca de él Comencé a preguntarme Si acaso Yo sería un enano Frente a un hombre normal Y esto me hizo Reflexionar Una vez más Acerca de lo relativo Que puede ser La normalidad Después de visitar Al gigante Entré a la carpa De los enanos Eran como catorce Era toda una familia Todas las mesas Sillas y camas Eran pequeñitas Vivían en un mundo Hecho a su escala humana Un mundo en el cual Me sentí Un poco como un gigante Y a cada paso Temía pisar O pasar a llevar Algún detalle Primoroso E importante De este hogar Así es que No estaba tranquilo Estaba todo sentadote Y tieso Temía ser algo imprudente Ya saben Sin embargo La pequeña familia Era tan amistosa Que me hicieron sentir Como en mi casa Relajado Y cómodo Lo cual les agradecí De todo corazón Luego de un rato Me olvidé completamente Del tamaño de mis amigos Después de tomarnos Un mate Nos encontrábamos Hablando de cualquier cosa Francamente Abiertamente Es como cuando ves Una película En una pantalla Más chica De la que estás acostumbrado ¿Sabes? Cuando la película Te tiene cautivo De verdad cautivo Tú olvidas completamente Que estás frente A una pantalla pequeña Porque estás viviendo Habitando El espacio mágico Del cine Así Como una buena película Hace olvidar El tamaño de la pantalla En la cual es exhibida De la misma manera Una buena conversación Como la que Puedas tener Con amigos raros Entre comillas Te hace olvidar Su forma Su aspecto Su color Su edad Bueno La historia De mis amigos enanos No era diferente A la historia Del ángel O de la mujer con barba Ellos Sí Al igual que ellos También habían sido Objeto de burlas Y discriminaciones Finalmente En este circo Ellos habían construido Su lugar Su casa Su hogar Un lugar donde No eran diferentes A nadie Por fin Un lugar donde Por fin Podrían ser Sencillamente Ellos mismos Al final de este recorrido Por los héroes De mi infancia Llegué a la carpa Habitada por mi amigo Ganesha El hombre elefante Cuando entré A su camerino Me di cuenta Que no tenía Grandes orejas Bueno Me pregunté Donde se fueron Su trompa Y sus colmillos Que yo había regalado Con mi imaginación Juraría que lo recordaba Como un fenómeno Hombre y mitad animal Lo cierto es que Diego Que ese era su nombre El hombre elefante Ganesha Era sencillamente Un hombre muy obeso Que desde niño Había sido Por supuesto Molestado Por su gordura Y que con el tiempo Tomó la decisión Abierta Viril De ingresar al circo Para que la gente Ya la cortaran De mirarlo A hurtadillas Y lo miraran Por fin Francamente Sin pudor Y que pagaran Por ello Y así fue Como Diego Encontró Una forma De subsistencia Diego había sido Bautizado en la escuela Como el hombre elefante O Ganesha Desde que era Un niño Obviamente La verdad es que No sé Cómo Ni en virtud De qué sortilegio Mis recuerdos Porfían En 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 Visualizarlo Como un hombre Con trompa Y colmillos Bueno Diego vivía Con su compañera Mónica Quien era Trapecista Y baterista Del circo Se dice Que ella Tenía Esto Ataques De epilepsia Y se dice Que durante Sus ataques De epilepsia El público Jamás olvidaba Sus interpretaciones En la batería Que eran magistrales Bueno El hombre elefante Era para ellos Me refiero Para Diego Y para Mónica Solo un disfraz Con el cual Se ganaban La vida Terminada la función Mónica Era Mónica Y Diego Era Sencillamente Diego Mientras regresaba En auto A mi casa Vi desaparecer El circo Por el espejo Retrovisor Sin Sin antes Sentir Alguna Profunda Nostalgia Me di cuenta Lo que los nombres Y apodos Pueden hacer En todos nosotros Y en las personas Pues Ni el ángel Era el ángel Sino una mujer albina Ni el hombre elefante Era un elefante Por nombrar algunos Sino solo un niño gordo Que un día creció Más que el común De los mortales Todos Nunca fueron Lo que habíamos visto Sino Lo que el nombre Las luces La presentación Y la parafernalia De los magos Del circo Habían creado En nuestras mentes Me pregunto ¿Cuántas veces La humanidad Ha caído En el mismo Sortilegio? A veces La realidad Es más Fantástica Que la misma Fantasía Hasta la próxima semana Paisajes Imaginarios Es un podcast Semanal Que se distribuye Con una licencia Pública general Puedes encontrarnos En iTunes Spotify O donde quiera Que escuches Podcasts Contáctenos A paisajes Arroba Caco Punto Cl Hasta la próxima Semana ¿Qué? 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 Gracias.